Imagina tratar de vivir sin agua potable Imagina pasar varios días sin alimentarte Imagina no tener ni techo para cobijarte Escucha lo que digo y no mires hacia otra parte Educación y sanidad, muchos se ven privados Y el género femenino se ve más afectado Pues hoy en día siguen habiendo desigualdades Entre hombres y mujeres siendo todos iguales A muchas niñas a la escuela no les dejan acceder Madres a sus hijos no consiguen mantener No ganan suficiente dinero para comer ¿Por qué cobra más el hombre que la mujer? Son cosas que todavía no logro entender Manos a la obra, tenemos mucho que hacer Intento concienciarte en estos 60 segundos De que todos unidos podemos cambiar el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!